Así es la vida Así es la vida Así es la vida Así es la vida Mirándome como estoy el jefe, si cabrón, si tú sí ¿Qué quieres hacer? Porque las pistolas quieren vivir Cantan con fuego, yo respiro el fuego Movimientos como agua, agua, agua En las calles del hierro Vivan en tus sueños y tu vida en mis manos No te preocupes nada porque voy a matarte, vato El metal te atraviesa cuando abro Y no me enojes o te vas a comer los halos Así es la vida La vida traficante Así es la vida La vida traficante No hagas río No hagas río No hagas río No son como las películas, mijo Así es la vida Así es la vida La vida traficante Así es la vida La vida traficante No hagas río No hagas río No son como las películas, mijo Efectivo en el aire Así es la vida Así es la vida La vida traficante Así es la vida La vida traficante No hagas río No hagas río No hagas río No hagas río No son como las películas, mijo Así es la vida Así es la vida Así es la vida Así es la vida La vida traficante No hagas río No hagas río No hagas río No hagas río No son como las películas, mijo Comprende algo aquí Y ahora A menos que ponga fin a la humildad Siempre estaré aquí No puedes detenerme Puedes intentarlo Pero no funcionará Todavía estaré aquí Mientras viva Siempre ganaré Y no juego limpio Así es la vida Así es la vida La vida traficante Así es la vida La vida traficante Mirándome como estoy el jefe Si cabrón, si tú sí ¿Qué quieres hacer? Porque la pistola quiere vivir Así es la vida La vida traficante Así es la vida La vida traficante Mirándome como estoy el jefe Si cabrón, si tú sí ¿Qué quieres hacer? Porque la pistola quiere vivir Así es la vida La vida traficante Así es la vida La vida traficante No hagas río No hagas río No hagas río No hagas río No son como las películas, mijo Así es la vida Así es la vida La vida traficante Así es la vida La vida traficante No hagas río No hagas río No hagas río No hagas río No son como las películas, mijo 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 No son como las películas, mijo